Con el fin de mejorar el nivel de entrenamiento y preparación de nuestros deportistas, se realizó el pasado 28 de febrero un seminario para entrenadores de atletismo que tuvo lugar en el Salón Azul del Gomito Olímpico Ecuatoriano y en la parte práctica en las pistas del Estadio Alberto Spencer de la ciudad de Guayaquil. Veamos cómo se dio. Con la finalidad de incentivar y transmitir nuevos conocimientos deportivos, del 28 de febrero al 9 de marzo se realizó en Guayaquil el curso de atletismo para entrenadores. El taller, que tuvo el aval de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, estuvo a cargo del instructor Julio San Miguel y llegó a entrenadores de diferentes provincias del país, así lo explica el entrenador Celso Cortés. Estamos tratando de llevar estos cursos en algunas partes del país, en este caso lo estamos haciendo aquí en Guayaquil. Después de dos meses vamos a quitar un tercer curso en la ciudad de Quito y de esta manera ir llenando en cada una de las provincias el grupo de entrenadores de nivel de la IAF. La enseñanza comprendió dos fases, la teórica que se realizó en el Salón Azul del Comité Olímpico Ecuatoriano y la práctica en el Estadio Modelo Alberto Spence. Es muy excelente el curso porque nosotros como entrenadores que tenemos mucho tiempo de conocimiento en el deporte, en el atletismo, hay siempre pequeñas cosas que aprender y en estos cursos estamos aprendiendo. El curso fue gratuito y contó con la participación de 19 asistentes. Los entrenadores se mostraron satisfechos con el aprendizaje adquirido. Bueno, en este momento estamos en el curso de la nivel IAF 1. Hay buenos fundamentos, cosas nuevas de aprender, al menos en mi caso son fases para aprender masificación en nuestras provincias, como es el mini atletismo y todas las cosas bases del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las pruebas. Los asistentes que aprobaron el taller pasaron al nivel 2 de aprendizaje atlético.